Resultados de la novena fecha del torneo clausura de la liga de fútbol de la costa El porvenir de San Clemente goleó por 9 a 0 a Nueva Atlantis Social Mar de Ajo le ganó de visitante a Popular Lavalle 1 a 0 Social Santa Teresita ganó el clásico de la zona centro frente a Cadu 2 a 1 Fomento Las Quintas derrotó de local 3 a 2 a Cosme Argerich Fomento San Bernardo y Social Mar del Tuyú empataron sin goles Y Defensores de Villa Clelia se impuso por 1 a 0 a Las Toninas Núcleo Fútbol Club tuvo fecha libre Con 9 fechas disputadas encabeza las posiciones del torneo El porvenir de San Clemente con 22 puntos Segundo se ubica Social Mar de Ajo con 19 Y el tercer lugar corresponde a Defensores de Villa Clelia con 16 Núcleo y Las Quintas suman 15 unidades Fomento San Bernardo tiene 14, Cosme 12 y Cadu 11 En la próxima fecha, este domingo 6 de noviembre Mar del Tuyú juega de local con Social Santa Teresita Cadu recibe a Nueva Atlantis El porvenir hace de local frente a Las Quintas Popular Lavalle visita a Cosme Argerich Social Mar de Ajo y Villa Clelia juegan el clásico de la zona sur Y Las Toninas enfrenta en su cancha a Núcleo Fomento San Bernardo tiene fecha libre